¡Hola muy buenas gente! ¡Os habla Bicho14! ¿Preparados para conocer algunos rincones del cine de terror inexplorados? Esos que no son para todo tipo de público y que no solo se disfrutan como película en sí, sino como viaje, como trayecto o incluso experiencia. Vuelve el terror extraño, uno de los vídeos más especiales y viejunos del canal, de los más diferentes, y es obviamente por el tipo de recomendaciones que aparecen en él. Producciones alucinógenas, ambiguas, de carácter extravagante, desarrollos imprevisibles e imágenes poderosas, de las que es posible pasar del amor al odio en cuestión de secuencias y aún así terminarlas con la seguridad de saber que has visto algo difícil de olvidar. Recordad ver las anteriores partes si aún no lo habéis hecho que os las dejo por la descripción y dejadme un huevo de like si queréis continuar esta saga de tops. Suscribíos si no lo estáis y bichos, pasaos por Twitch y seguidme donde sois bienvenidos a un festival de horror diario. Y ahora pasad a conocer estas 7 películas extrañas de terror que no os podéis perder. El drama de terror es algo que en estos últimos años no dejamos de ver, sobre todo en producciones más pequeñas o independientes. Una que pasó de puntillas y que parecía ser simplemente una más del estilo es esta de Yellow Wallpaper. Pero una vez que te sumerges en su atmósfera, no podrás salir. En mitad de una depresión postparto, una escritora se muda a una casa en mitad del campo para reiniciar e intentar superar lo que está viviendo. Junto a su marido y a su bebé llegan a su nuevo hogar, el cual es increíble, salvo por un pequeño detalle. El papel pintado de las paredes, algo que debería no ser importante, lo va a ser. Su obsesión con el amarillo que la rodea, unido al aislamiento, el silencio y su pesadilla mental va a transformar a la protagonista hasta un punto extremo y aterrador. Una adaptación de un cuento corto que tiene más que proponer de lo que puede parecer a primera instancia. Sí, un miedo extraño, siempre a punto de explotar, perfecto para comenzar esta lista. De un thriller dramático pasamos a una afumada, con todas sus letras. Y es que cuando en una película de terror aparecen sustancias poco positivas para el cuerpo humano, no, sí, drogas, sabemos que lo que vamos a ver puede alejarse un poco de lo convencional. Y en Anti-Birth, vaya si se aleja. Dos jóvenes amigas que tras una noche de fiesta incontrolable al despertar se dan cuenta de que algo no va como debería. Una de ellas resulta que tiene síntomas de estar embarazada de una manera algo poco natural. Sin saber quién o qué es lo que lleva en su interior, comienza un viaje totalmente inverosímil y psicodélico donde cada vez está más cerca el día del parto. Y obviamente no está preparada. Alucinógeno y surrealista largometraje lleno de paranoia, como estáis viendo, que sin abandonar un lado exagerado y cercano a la comedia, tiene unos tintes oscuros inesperados que le sientan realmente bien. Puede que la termines y no sepas muy bien que acabas de ver. Ya sabías a lo que venías en este vídeo, también te digo. Puede que estemos ante uno de los virus más extraños que hemos visto en una película. Porque, más que una enfermedad contagiosa, aquí lo que se propaga es una idea. Y una tan tremenda como la certeza de saber que estás a punto de morir. Si Dice Tomorrow nos cuenta la historia de Amy, una joven que está totalmente convencida de que va a morir mañana. Pero la cosa no queda ahí. La idea de fallecer al día siguiente comienza a propagarse por su círculo cercano, donde todos comienzan a sentir lo mismo. Algo totalmente surrealista, pero que en realidad nos habla de muchas cosas que debéis conocer viendo la película. Estamos ante una especie de drama experimental de terror. Una prueba de fuego psicológica que, tras su peculiar propuesta, se esconden potentes mensajes en los que se nos habla de otro tipo de miedos, más allá del principal y del que parte su trama. Con un uso de los colores brillante, inteligente y minimalista puesta en escena y dirección extraordinaria, She Dice Tomorrow te hará reflexionar, te perturbará y es posible que te deje un cuerpo extraño después de verla. ¿Ganas de perder un poco la cabeza viendo una peli? Estáis ante la producción perfecta para ello. A ver cómo os la cuento sin espoilearos demasiado. Sanchouk nos presenta a una joven que, tras un brote psicótico, comienza a ser cuidada por una mujer que se entrega totalmente a ella para que se recupere lo antes posible, pero esta resulta ser demasiado sobreprotectora y obsesiva. Lo que viene después, pues, lo descubrís por vosotros mismos y por vuestros medios si aún no lo habéis hecho. Una cinta que destaca por tener unas interpretaciones muy notables, donde tanto Shara Hagan como Barbara Crampton ayudan mucho a pegarte ese mal rollo intrínseco de su desarrollo. Con cierto aire onírico de ensoñación, un apartado técnico impecable y un guión que, sin ser demasiado complejo, lleva al espectador por un pedregoso camino en el que ir uniendo piezas. Y además, tiene un final verdaderamente inesperado, de los que da que hablar y produce opiniones muy diferentes. Una prueba de nervios atrevida que yo creo debéis probar. Creo que nunca habéis visto una película de fantasmas como esta. Por su historia, su apartado técnico, sus personajes... Una rareza del terror independiente que, de manera peculiar, nos cuenta un relato que puede que os sorprenda. Ayama Ghost nos presenta la vida de Emily. Bueno, vida, más bien muerte. Su rutina diaria como espíritu en una gran casa. Un espectro que deambula como alma en pena en bucle sin sentido, pero que después de conocer a Sylvia, una medium, descubrirá cosas que no esperaba y que la relacionan a ella con sucesos extraños. Lo primero a destacar es, como estáis viendo, el rollo visual que maneja. Y lo segundo es su cambiante ritmo a medida que avanza, pasando de algo raro que parece repetitivo y confuso a otra cosa tremendamente terrorífica, rápida y asfixiante. Si no os parece interesante ya de por sí ver una peli donde el relato esté contado por el mismo espectro del film, dadle una oportunidad porque tiene mucho más de lo que imagináis con unos diez últimos minutos bestiales. Un cineasta diferente, atrevido, polémico, caracterizado por su visceralidad, su estridente y violento uso del color en pantalla y que no tiene película convencional en toda su carrera. Gaspar Noé aparece en el top con, para mí, uno de sus mejores largometrajes, Enter the Void. Una vorágine de imágenes alucinógenas donde las drogas vuelven al vídeo, pero de manera muy diferente a la anterior. La peli nos cuenta la historia de un chico y una chica, dos hermanos que sobreviven como pueden en Tokio. Pero la movida que va a terminar de reventar el film es cuando el prota recibe un disparo y muere. Pero a pesar de ello, no piensa abandonar a su hermana y en espíritu continuará por la loca y gris ciudad. Deberá comprender que todo a partir de ahora ha cambiado. Sin duda, una de las pelis más diferentes y surrealistas a las que os vais a enfrentar, donde siempre que le echas un vistazo le sacas algo nuevo. Extraña, como este vídeo, sí. Pero creedme que os guste más o menos, no os va a dejar indiferentes. La ganadora del vídeo es una de las cosas más potentes que creo jamás he visto. Capaz de desprender un terror mucho más denso y palpable, real, que la mayoría de lo que encontramos en el género. Porque la joya de Lars von Trier que tenéis delante escupe tristeza y dolor como si de una lluvia torrencial de la que no podemos escondernos se tratase. Anticristo, protagonizado por William Dafoe y Charlotte Gainsbourg, nos mete de hielo en un matrimonio roto que intentan superar algo indescriptible y en el proceso se toparán con algo sobrenatural y demoníaco. Pero no esperéis una película de horror al uso, ni un miedo convencional. Esto es algo más. Una experiencia muy diferente que si entras a ella, te hará amar el cine un poquito más de lo que lo amabas antes. No leáis sinopsis si no la conocéis, solo darle una oportunidad. No se me ocurre terror más extraño ni ganadora mejor para este vídeo. Diferente, seguro que no para todo el mundo, pero a su manera única y poderosa. Anticristo. ¿Qué película de terror os encanta pero nunca sabéis si recomendar por lo rara que es? Dejadme lo que queréis en la caja de comentarios, muchos likes si os ha gustado el vídeo y queréis más de este rollo y ya sabéis, suscribíos, bichos, para no perderos nada. Gracias a los mecenas de Patreon por su apoyo al canal, sois algo verdaderamente importante. Si queréis uniros a ellos, echad un vistazo en el link de la descripción. Nos vemos en la próxima, gente. Un saludo a todos y a todas de parte de Bicho14.